¿Qué es la magia? ¿Qué son los presentimientos? ¿Qué es la influencia mental? ¿Existe verdaderamente un poder que pueda alterar la vida de otra persona o el transitar del mundo? ¿Puede la magia transformar una vida, convertirla en un desacierto o en el éxito más grande? ¿Qué es la suerte? ¿Qué es el destino? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué existimos? De vez en cuando son una serie de preguntas que asaltan la mente y nos hacen reflexionar sobre esa serie de temas que han causado cierta inquietud y que han generado una serie de conflictos en el mundo ante algún tipo de poder desconocido. Sin duda, hay una serie de vivencias que se tienen sin hallar una explicación lógica. Sentir presencias, tener presentimientos corazonadas, sueños, tener un golpe de suerte, tener un momento difícil sentir una serie de energías extrañas. ¿Qué es la magia? Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Kronos. Podríamos denominar magia un concepto filosófico muy antiguo que es la relación que existe directamente entre el hombre y la naturaleza. Es la fuerza inmanente que se encuentra dentro de cada ser y podemos definirla como voluntad, energía, fuerza, poder. En las antiguas culturas se comenzó a identificar que existe en cada persona. En el interior, en lo más profundo del ser, existe una fuerza diferente, algo que no tienen los animales. La capacidad de crear, la capacidad de imaginar, la capacidad de proyectar un pensamiento. La naturaleza genera una serie de energías y todos lo conocemos como vibración. Los aromas son una vibración, los colores es otra vibración. La energía que fluye de la naturaleza tiene vibración. Las estaciones tienen diferentes vibraciones. Y la mente humana tiene un conjunto de vibraciones también que pueden llegar a afectar, crear, generar, transformar. Cuando no se conocía la fenomenología o la influencia que tiene el cerebro sobre nuestro entorno y se le atribuía a una serie de eventos que en algunas personas se amplificaba y empezaban a actuar de una forma distinta. Ese tipo de conocimiento es una filosofía, una filosofía de vida, de poder, de energía. La magia es la capacidad que tiene un individuo de transformar su destino, de transformar su vida, de proponerse determinadas situaciones y lograr convertirlas en realidades. Es la convicción de dominar en lugar de ser dominado. Ese tipo de energía mental comienza a actuar y a influir en la mente de las demás personas como en el entorno donde se desarrolla. Y es allí donde mediante la concentración nace la magia, posteriormente convertida en brujería por la religión católica. Claro, es una serie de fenómenos. Son las personas que desarrollan mayor sensibilidad, que tienen una capacidad visionaria, que aprenden a identificar las vibraciones de la naturaleza, que comienzan a utilizar elementos para transformar la vida. Hipócrates, el padre de la medicina, que fue considerado también en el mundo como un brujo, utilizaba plantas para curar, igual que hacían las brujas. Utilizaban elementos de la naturaleza que tienen un sentido lógico y que de alguna manera en esa época desconocida estimulaba las energías de los seres humanos para atraer o para alejar, básicamente. Mucho antes que existieran las leyes que tratan de interpretar el mundo de la magia, algunas personas comenzaron a desarrollar un tipo de facultades diferentes, hoy conocidos como fenómenos paranormales, o metapsíquicos, o metafísicos, como usted quiera. Entre ellos la telepatía, la clarividencia, la premonición, la proyección de la mente, el desdoblamiento, la visión espectral, que tiene que ver con las personas que pueden percibir las energías, que pueden percibir las energías que habitan en este mismo plano, pero en otra dimensión. Luego vienen las personas intérpretes de los sueños. Luego tenemos la gente que tiene una vibración más alta que llega a producir un influjo sobre alguien conocido como el mal de ojo. Tiene mucho poder, mucha energía. Toda esta serie de fenomenología de patrones se consideraban que eran exclusivos de algún tipo de personas que fueron catalogadas como maestros, maestras, iniciados, magos, sacerdotes, sacerdotisas, y una cantidad de gente toda extraña. Más adelante, en alguna época, se empezó a comprender que toda esta serie de fenómenos que se producen son inherentes al ser humano. No existen maestros, no existen iluminados, no existen maestras, no existen sacerdotes, sacerdotisas, que sean más que cualquier persona. Hay gente que se hace llamar así, ¿no? Yo soy el gran sacerdote de la magia. Wow, soy la gran sacerdotisa, el gran maestro, la gran maestra, la gran maga, y hay que rendirles pleitesía. En la antigüedad ocurría exactamente eso. Entonces, si alguien tenía determinadas capacidades, pues la gente le rodeaba, le empoderaba, y empezaba a crear una atmósfera a su alrededor, yo soy más que usted. Pero en la esencia de la magia no existe eso. Todo el mundo tiene poderes, todo el mundo tiene facultades, todo el mundo tiene magia. Lo que hay que hacer es descubrir esa vibración. Y al descubrir esa vibración, viene el empoderamiento. Cuando un individuo se levanta sobre la propia adversidad, despierta, aumenta su capacidad de querer, se exige. Es como si abriera una compuerta gigantesca dentro del espíritu y ese caudal de energía fluye. En la antigüedad se consideraba como ciencias ocultas, pues eran solo para un grupo de personas, y la religión católica, pues obviamente decía que sus poderes pertenecían al demonio o eran cosas infernales. Porque la iglesia combatió todo, no lo que estaba por fuera del concepto de Dios. Si una mujer utilizaba plantas para curar a alguien, era del diablo. Si un hombre utilizaba algún elemento para poder cazar, era del diablo. Porque en la antigüedad, la iglesia impuso que usted no podía hacer absolutamente nada, porque todo era voluntad de Dios. Si tiene una enfermedad, es voluntad de Dios. Si se cura, es voluntad de Dios. Si se muere, es voluntad de Dios. Pero usted no podía actuar para curarse. De hecho, en algunos lugares y en algunas culturas, hoy en día eso todavía ocurre, infortunadamente, ¿no? Niños que necesitan una cirugía o necesitan una transfusión, pero los papás, que son supremamente creyentes, dicen, no, yo voy a esperar que Dios lo cure. Y si no, que se haga la voluntad de Dios. Y el médico dice, no, señor, es que, a ver, su hijo necesita de esto para sobrevivir. No, no lo dejo operar. Y los niños se mueren. Dentro de ese mundo conceptual, pues empiezan a aparecer una serie de eventos. Y al lado de esa serie de eventos, pues indudablemente una serie de leyendas, de personas de gran conocimiento. El comienzo fue a través de las plantas, a través de los elementos, a través del fuego, de las hogueras, de la tierra, del aire, del agua, que son los elementos básicos que forman la naturaleza y de lo cual se ha hablado en muchas filosofías antiguas. Cuando estos elementos son utilizados en el mundo de la magia, quiere decir que cuando una persona que se está empoderando, liderando consigo misma, empieza a utilizar elementos complementarios de la naturaleza. Esto magnifica su poder o lo limita. Es donde nace la ley de la atracción de lo semejante. Entonces, ¿qué ocurrió? Que las brujas y los magos en la antigüedad, o los grandes pensadores, se dieron cuenta que la muerte, el desecho, al utilizarlo, atraía también más muerte y desecho. ¿Qué pasa cuando hay un cadáver? ¿Qué atrae el cadáver? El cadáver de descomposición, atrae gusanos, atrae moscas, atrae cucarachas, atrae alimañas, que en sí son insectos necrófagos que vienen a hacer el aseo, a limpiar la tierra. Pero también trae aves de rapiña, que también son limpiadores de la tierra. Entonces, ¿la asociación cuál era? Que la muerte atrae muchas cosas a ella. Y se empezó a utilizar cosas de la muerte para producir que esa energía llegara a alguien, le ocurriera a alguien, le pasara a alguien, y atrajera la muerte. Pero igual ocurría con lo contrario. Por la ley de la atracción de lo semejante, se empezó a mirar que la miel producía vida, belleza. Entonces, se empezó a utilizar la miel como un elemento de la suerte, como un elemento mágico. Se empezó a descubrir que una piedra que está en un río tiene una vibración diferente a una piedra que está en el camino. Luego se empezaron a comprender cómo las plantas a través de su desarrollo y de las estaciones iban adquiriendo, ganando o perdiendo cualidades. Más adelante, las mujeres empezaron a comprender cómo la luna afectaba su vida y afectaba también la agricultura. Es un conocimiento muy antiguo de la naturaleza. Entonces, se dieron cuenta que si preparaban determinadas pociones con plantas, con animales, con insectos y sacaban un extracto, ese extracto tenía poder. Y luego llegó al descubrimiento más grande, cómo el poder del verbo anima, que es de donde nace el animismo, uno de los fenómenos paranormales, cómo se le pone ánima o alma a un objeto o algo. Y se empezó a descubrir el uso de toda esa serie de facultades. por un lado, pues era para grupos muy reducidos de personas. Después llegó la iglesia con la inquisición, con el oscurantismo y empezó a tratar que de la historia de la humanidad se borrara ese conocimiento. Pero ese conocimiento fue entregado por los hiperbóreos, por los sumerios, culturas primitivas muy, muy antiguas, griegos, egipcios, chinos, africanos, que dentro de su lenguaje, su comunidad, su religión, tienen el mismo contenido con diferentes nombres, pero es el mismo principio. La fuerza y el poder que está dentro de cada uno. De ahí nace la magia. Y luego viene la combinación de una serie de elementos y el verbo que produce esa fuerza tan impresionante. La palabra tiene un poder muy grande. La palabra construye o destruye. Y eso se unió a los elementos. Entonces nacieron los conjuros, los hechizos, los encantamientos y empezó a nacer toda una cultura del mundo de las artes mágicas. Durante muchos años pues existió la persecución a la gente que conocía sobre ello. Quienes mantuvieron viva esa llama son personas que nacen y tienen esas facultades y las comprenden, las entienden y se desarrollan de forma natural. Otras personas se bloquean. Otras personas que analizan mal su energía, su pensamiento, su capacidad de imaginar y se proyectan. Esto es lo que forma la suerte. La suerte es una entidad, una energía que puedo manejar. ¿Y cómo lo hago? Conociendo la vibración de la suerte y la ley de la atracción de lo semejante. la magia no hace milagros. nos acostumbramos a la información milagrera del chasquido de los dedos y de automáticamente un evento que ocurre. Ese fue uno de los trucos con los cuales la iglesia trató de demostrar en su creencia un poder. Pero nunca funcionó, ¿no? De hecho, la misma iglesia duda de los milagros. No, pero existe un proceso mental que se llama cristalización y conocido el fenómeno paranormal como ideoplastía a través del cual una persona con una proyección mental logra producir, cambiar, modificar o atraer algo para su vida o imponer algo en los demás. ¿Manipulación? Probablemente sea manipulación mental. ¿Influencia? También. ¿Sugestión? Quizás. Pero también un poder que existe cuando alguien transmite esa energía. Y así empezó la historia de la magia. Llegaron seres que han desarrollado muchas capacidades y que tienen cualidades increíbles para transformar la vida y empezaron a educar a la gente a través de los coven, de las reuniones, de los escritos, a través de la contemplación, la cual se convirtió posteriormente en los rituales de magia. Y los rituales empezaron a abundar en absolutamente todas las religiones y todas las religiones usan los rituales de la naturaleza. Todas, incluyendo la religión católica que tanto condena la magia. La religión inicia su cuaresma bajo la luna nueva. Tiene muchas connotaciones, ¿no? De la magia utiliza velas, utiliza el agua, utiliza el fuego y utiliza la tierra dentro de sus rituales. ¿Y de dónde se tomó eso? Pues de la magia, de la vieja religión. Así se le conoce como la vieja religión porque fue la primaria religión que nace no solamente en Europa sino también nace en la cultura griega y empieza a fusionarse y a regarse por todo el mundo y se funde con las viejas religiones de muchas culturas porque el principio es el mismo y en todas las culturas tenemos hechiceros, chamanes, curacas, curanderos, brujas, magos, aprendices, hierofantes, sacerdotes, sacerdotisas, monjas, monjes, maestros, iniciados, iluminados, en toda una escala, pero la magia es un pensamiento, es un acto, es un concepto interior y una convicción real donde empodero algo, le doy poder a algo y cuando le doy poder a algo eso empieza a transformar mi vida. Igual puedo transformar la vida de otra persona, puedo influir sobre la vida de otra persona, puedo generar un caos energético en algún lugar y en algún objeto. Hablamos de los objetos malditos que son básicamente un vehículo que tiene ese animismo negativo que es un poder del pensamiento que queda impregnado en el objeto y siempre va a actuar de forma destructiva. O también lo hago lo contrario con un amuleto o un talismán al cual le doy un poder de protección y de suerte muy alto. Es lo mismo. Pero se requiere del conjuro, el aliento, ¿no? Se dan cuenta que la gran mayoría de religiones habla del soplo divino porque es el verbo. El soplo divino es la palabra. Es ese acto por el cual modulo, vocalizo una serie de sonidos y usted los interpreta como un lenguaje. Ese es el poder del verbo. Y mis palabras de acuerdo con lo que uno diga van a afectar o influir sobre la psiquis de alguien. Entonces hablamos de la influencia mental, hablamos de la sugestión. cuando usted escucha al médico que le va a decir qué tiene, qué enfermedad hay cuando está leyendo los exámenes, su mente está totalmente abierta a recibir la información. Y el médico puede decir que usted tiene una enfermedad grave y usted va a salir del consultorio del médico supremamente mal, sintiéndose mal, así no tenga nada. Ocho días después el médico lo llama y le dice que qué pena que se equivocó en la interpretación de los exámenes que esos no eran sus exámenes, pero usted ya está enfermo. El poder del verbo es una cosa muy seria y eso ha pasado en la vida. Una persona que llega al sitio de trabajo y alguien por molestar o para hacer una broma, venga, usted se siente bien, usted está muy pálido, venga, usted está muy pálida, por favor, présteme una silla, siéntate, siéntate, no, pero yo me siento bien, no, estás muy pálida, tienes punticos de sudor, tienes unas ojeras impresionantes. Dos minutos después esa persona empieza a sentirse mal, puede tener náuseas, puede tener malestar, ¿por qué? Porque no se está viendo, está aceptando lo que están diciéndole, el poder del verbo. La mente humana es más susceptible a la influencia negativa o destructiva que a la influencia positiva. a usted le pueden decir, siga, hágalo, usted puede, exígase, lo va a lograr, pero su mente se va a negar a aceptar esa influencia, ¿por qué? porque siempre va a buscar atajos de facilismo. Entonces nace la magia y alrededor de la magia nace la brujería y nacen los poderes. En este momento, en el mundo, se ha regresado a la naturaleza. Usted puede apreciarlo en la gran cantidad de películas que hay sobre la magia. En todos los canales se habla de magia, canales de televisión, películas, cine, las mismas personas famosísimas y multimillonarios. Hablan de la magia y hablan de los agüeros. Es igual. Hay investigaciones muy serias que hoy se conocen como neuroinfluencia. ¿Y qué es la neuroinfluencia? La misma brujería de antes. La neuroinfluencia es actuar sobre la psiquis de las personas para que exista el consumismo. Eso es brujería. A usted le están vendiendo brujerías. ¿Qué es un muñeco para niños? Un fetiche. El muñeco lo compra el papá, la mamá, se lo entregan a la niña. La niña empieza a convertir su muñequito en un fetiche y depositan ese muñeco toda su energía. Hay muñecos que toman vida, los muñecos malditos. Y esto no es solamente una leyenda urbana, es real. ¿Por qué? Porque el niño está impregnando por el animismo de energía de ese objeto. Hay mujeres que tienen ositos de peluche que tienen tal energía que se funden con ellos. Es lo mismo en todo. Neuroinfluencia. y se hace un estudio muy completo de cómo actúan las estaciones y cómo influyen las estaciones sobre los seres humanos y cómo influye la luna. Hoy no se deja nada al azar. Hay productos que se van a vender únicamente cerca de la noche de luna llena, otros cerca de cuarto menguante, otros cerca de novilunio, de cuarto creciente, solo que usted no se da cuenta. Su mente estaba bombardeada cada minuto, cada segundo por una cantidad de propagandas que están afectando su psiquis y le están induciendo algo. Es como una brujería que llega a afectar su vida. Pero es lo mismo, es el poder que está latente dentro de cada uno. La magia es inherente a cada ser humano. La magia no es algo que alguien le pueda dar, le pueda transferir. La magia es algo que fluye, emerge desde el interior suyo si conoce las técnicas y empieza a hacer cosas y empieza a construir cosas y empieza a modificar cosas. Pero la magia al ser una energía tan poderosa no tiene conciencia de ser y es el brujo, la bruja, el mago, la maga, el practicante de la magia, el que lleva esa energía bien hacia la luz, bien hacia la oscuridad, bien para construir, bien para destruir. La magia es el poder que está dentro de cada cual y esa magia se complementa con la naturaleza. Es donde existe la fuerza y de allí nacen los rituales y con los rituales y con los rituales se transforman. ¿Por qué? Porque son energías simplemente eso. Una casa que tiene malas vibraciones. ¿Qué es una casa que tiene malas vibraciones? Sifones tapados, cosas rotas, cosas viejas, abandonadas, las paredes ya que se caen. pues es una energía que está allí actuando, que es una energía destructiva y quienes habitan esa casa en esas condiciones pues también su energía física va a ser minimizada, se envejecen, decaen, empobrecen y usted lo siente cuando entra a un sitio. Usted puede entrar a cualquier sitio y puede sentir la vibración que hay allí. ¿Se siente bien o se siente incómodo y se sale? Porque todo es energía. ¿Puedo transformar esa energía? Claro que sí. Esa es la idea de la magia, transformar las energías, cambiar las energías, dejar de estar en la oscuridad, pasar a la luz sin irse al extremo de la luz, dejar de estar en la pobreza y empezar a tener el progreso. Son energías y a mucha gente le pasa cuando destapa los sifones de la casa. A los dos días empieza a sentir que las cosas wow, fluyen. Cuando se hace un riego, mueve las energías que hay amontonadas. Cuando la persona utiliza determinado producto energético o mágico, ¿por qué se llama mágico? Porque está conjurado y ¿con qué se conjura? Con el poder del verbo y se utiliza determinada fecha lunar, momentos de la luna, pero hay que conocer la magia. Cuando uno quiere actuar con la magia, debe conocer la magia. La magia es un poder que está dentro de usted, no es algo que está afuera, es algo que usted ya posee. Si comienza a cambiar su forma de pensar, comenzará a ser magia. Si usted empieza a cuestionarse que usted es quien le da forma a su destino y a su vida, que lo que está viviendo en este momento, sea lo que sea, es porque usted así lo ha querido, porque tomó decisiones acertadas o porque tomó decisiones equivocadas o porque usted cayó en el conformismo, en la resignación, en el abatimiento y en la rutina o porque usted se exigió y construyó un nuevo mundo. Usted es el que utiliza su magia. Usted es el que le da forma a su destino. ¿Qué hace la bruja o qué hace el mago? El mago es el faro, el guía que le dice, mire, hay que caminar por acá. Usted necesita este elemento, usted necesita este objeto, usted necesita esto para equilibrar sus energías. Cuando una persona está mal, se le va a entregar un objeto o se le va a entregar un filtro o se le va a entregar una poción y esa vibración va a hacer que esté bien. Y hablando de pociones, ya viene el curso de pociones y filtros en los podcasts exclusivos de Radio Kronos junto con el curso de Alta Magia, el curso de Cartomancia, ya viene el I Ching, curso de Hipnosis, Tantra, y todo lo que tiene que ver para el alma humana. Los invito a los podcasts exclusivos de Radio Kronos. Amigo mío, amiga mía, el poder está dentro de usted, todo, total, la fuerza está dentro de usted, hay que aprender a entrar dentro de uno mismo y extraer esa fuerza descomunal que todo el mundo posee. Pues bien, ese era el tema para toda la gente que llega nueva a la sintonía de www.radio-kronos.com.co, la emisora que toca el alma y como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí, les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, duerma, descanse, relájese, no lleve problemas a la cama. Si es de día, trabaje, exíjase, haga que cada día cuente, viva un día a la vez y hágalo con inteligencia. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.